Gracias, compañeros en estudio. Me encuentro con Lilian Montúfar, directora de Educación Municipal en el municipio de Nueva Arcadia de Copán, ya iniciando labores LIC para este año electivo 2023. Muy buenos días. Sí, estamos, verdad, ya la parte administrativa presente en cuestiones de los nombramientos de los nuevos maestros que van a optar a su puesto este año y también arreglando algunos detalles de forma administrativa para poder, verdad, iniciar ya el primero de febrero con nuestras clases. LIC, en el año anterior fue todo un éxito para la directora municipal, como es su persona, trabajó fuertemente por la educación en el municipio y, pues, para este año se trata de mejorar aún más. Con la ayuda de Dios, verdad, esperamos este año, pues, primeramente arreglar las oficinas de la dirección municipal que estamos en ese proceso y, en segundo lugar, tenemos varios proyectos, verdad, que con la ayuda de Dios queremos sacarlos adelante. Como ser, verdad, queremos abrir una aula de recursos para los niños que están invisibilizados en el municipio con síndrome de Down, con retardo, niños con problemas de aprendizaje. Ya hemos hecho algunas gestiones, solo estamos en espera, verdad, que nos vengan a arreglar el aula que vamos a disponer para darle este tratamiento a los niños que no viajen hasta Santa Rosa, sino que se puedan quedar aquí en el municipio. Bueno, este año que pasó, verdad, el 2022 vimos que la matrícula se superó. Llegamos a 10.600 alumnos de matrícula en todo el municipio de Nueva Rocadilla, donde antes, verdad, llegaba hasta 8.000, 8.500. Y ahorita, pues, no tuvimos alumnos que emigraron, no tuvimos problemas de migración, sino que más bien se aumentó. Ahora, este año, queremos superar, verdad, esas expectativas y tener todos los niños dentro del centro educativo y ofrecerles, verdad, algunas áreas de deporte, que ese es el otro enfoque que queremos hacer este año. Sí, dentro de los 23 municipios que tenemos en el departamento, no hay, verdad, solamente en Santa Rosa está Teletón, de que es la única, verdad, aula que está allá y está dándole, le da el mantenimiento a algunas madres que llegan con respecto a sus hijos. Pero aquí en el municipio queremos tener, verdad, ese apoyo para los niños y ya tenemos la psicóloga que nos va a tratar a los niños de forma permanente, nos las proporcionó Save Be the Children. Y también ellos están gestionándonos recuperar esta aula que tenemos aquí, verdad, que está deteriorada, esa aula en la que queremos dejar muy bonita, adaptable y hacer un área de juegos para que los niños puedan venir aquí, verdad, y podamos tener ese servicio en el municipio. Muchas gracias a la licenciada Lilian Montupar, directora de Educación Municipal en el municipio de Nueva Arcadia de Copán. Con este contacto a esta hora totalmente en vivo, con el apoyo en cámara de David Murcia, Ariel Martínez, para Noticias.